Oración a la Virgen de la Medalla Milagrosa Postrado ante vuestro acatamiento, oh Virgen de la Medalla Milagrosa, y después de saludarte en el augusto misterio de vuestra concepción sin mancha, os elijo desde ahora para siempre por mi Madre, Abogada, Reina y Señora de todas mis acciones. Y protectora ante la Majestad de Dios. Yo te prometo, Virgen Purísima, no olvidarte jamás ni vuestro culto ni los intereses de vuestra gloria, a la vez que te prometo también promover en los que me rodean vuestro amor. Recibidme, Madre Tierna, desde este momento y sed para mí el refugio en esta vida y el sostén a la hora de mi muerte. Amén. Amén. Amén.